Como a las que horas, como a las 12 yo creo Y la Chu se acaba de ir al gimnasio La Dana se levanta muy temprano a hacer cardio y unos De que les van a ganar Ah bueno, ya han de cuenta que estaba en llamada con alguien Ella pues Y le dijo que le mandan nuestros lives Y la Anita, o sea, yo me pongo a pensar bien No tienen vida O sea, no sé quién no tiene más vida Si la persona que se lo mandó O nosotras por hacer lives De verdad, o sea, se siente muy feo Oigan, o sea Ahora los voy a tener que estar silenciando para todo O sea, qué mujer Yo sé qué mujer, ¿hace cuenta? Y le dijo, no, que una amiga Una amiga me lo mandó porque yo le dije Que estábamos Es que, ay, me da miedo contar Ay bueno, pues ni le caso O sea, no es como que estoy haciendo algo malo Pero sí Y nos quedamos mi prima y yo de Kikipido O sea, nos dio risa al inicio Pero yo me quedé A mí no me gusta Que me digan que ven mis lives O sea ¿Cómo le hicieron a ella? Descansa Descansa en paz Y le dijeron eso a la dana Pues Y yo me quedé O sea, qué clase de persona Hace eso y dame Neta No sé Hay gente muy extraña Creo que me hace falta El maquillaje aquí Gente metiche Loco, ya Yo no sé Puedo hacer la IP a gusto Porque luego la están grabando A mí Pobre dana Qué mala suerte tiene La verdad Buenos días Ay no Si no es el Jorzan Eres tú Qué coraje siento La verdad Pero la dana Ni hizo nada Hagan de cuenta que Ay es que Cómo les puedo platicar La dana dice de broma Que extraña a su ex O sea A mí me confían Yo les digo Yo siempre Les ando diciendo Ay de qué Es pura mentira La dana No la extraña Nomás es para Sacar curas Pues Quisiera Ayer Haber nacido Te puedo dar papeles No hay ni que fuera Interesada Ahí están Miran las interesadas Por si quieren papeles Y pues ha sido La neta Qué coraje Siento Mucho coraje Hasta la persona Que hizo eso Te pases Pues sí ¿Qué otra cosa? No, no sé Ya Pues yo me puse a averiguar Y vi con la persona Que se puso a grabar El live A mí siempre A mi mamá la espina Se lo juro Siempre Siempre A mi mamá la espina Y ya lo comprobé Porque me da Es que mi impresión Jamás me falla De verdad Jamás 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 Me va a fallar Y a esa persona Me da muy Muy malas vibras ¿Y por qué graban El live? Pues yo lo grabo Para platicar Yo con ustedes Pues Pero si alguien Es como que me cuenta algo ¿Sí me entienden? Y este periodo El 29 De marzo De marzo En altitud 40 En el moncillo ¿Cómo? Esa invitación Se va a rolar Como los 15 De la rubí Si no saben De qué hablo ¿Cómo? 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 Estoy muy emocionada Por mi sobrinito Pero qué pasó ¿Qué? Hace cuenta Que estamos hablando La Dan y yo De algo Y una Una niña Se lo mandó A esa persona Pues si me entienden Qué coraje Gente chisme Ya no se puede confiar En nadie Luego lo terminan Traicionando De verdad Ya no saben Cuántos problemas He tenido Por los lives Y no los dejo De hacer Porque me gusta Estar hablando Aquí Ahora lo que voy A tener que hacer Es silenciar Se lo envió A su ex Los conozco ¿Verdad? No 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 O sea Ay ¿Cómo te explico? O sea La Dana dice De broma Que extraña a su ex Y yo le digo Cállate Dana No es cierto Le digo No lo extraño No es cierto No es cierto Y la Dana Nomás se reía O sea A la Dana También le encanta Y Y ella me dijo Ay no voy a decir Nada Me dijo En el caso Y yo Así voy a decir O sea Y yo di con la niña Que dijo eso Porque una estrucha Una sabe cosas Sabe cosas Y ya Pues di con la niña De esa Un chavito En el pelo Y ya Yo si No me he hecho Perfumir El pelo Guata Fue un Que me mostró La liga Dispulta Yo soy De ese tipo De personas Que se levanta A las 2 De la tarde ¿Quieres ser mi novia? No Bueno Ahora Dice Dice ¿Dónde te haces Los labios? En Esperen Esperen Mejor no voy a decir ¿Quién tuvo Mi hermano más grande Ya nació Antier Y ahorita Lo van a dar De alta Me voy a poner Chapstick Y soporte Ahorita me voy a Planchar En el cabello No se preocupe Que agresividad Que coraje La verdad Que El chavito Como No se Increíble No se No se Gracias.